qué tal mi nombre es diana velásquez y te doy la bienvenida a nuestro canal gabriel en acción a través de este programa te veo te hablo te cuento el día de hoy con las estudiantes del quinto grado de secundaria trataremos un tema de suma importancia como lo es la prevención de un sismo de gran magnitud si bien es cierto que los sismos son eventos naturales que pueden causar una gran destrucción en cuestión de segundos también sabías que con una buena preparación e información podemos minimizar sus efectos y mantenernos a salvo pues déjenme decirles de que en este programa aprenderemos juntos cómo actuar antes durante y después de un sismo comenzaremos desde cómo hacer un plan de emergencia familiar y escolar hasta nuestras actividades que realizamos en esta decisión educativa acompáñanos en nuestra experiencia de aprendizaje y reflexión tal y como lo describió liberator doñez sobreviviente del terremoto de 2007 un sismo comúnmente conocido como temblor o terremoto ocurre cuando las placas tectónicas están en movimiento pero también ocurre cuando las rocas en la corteza terrestre se rompen debido a la acumulación de tensiones los sismos pueden ver en magnitud y pueden causar desde lejos temblores apenas perceptibles hasta devastadores terremotos capaces de causar daños severos a edificaciones y poblaciones por otro lado las placas tectónicas serían las grandes fragmentos de la corteza terrestre que frotan sobre el magma de manto estas placas están en constante movimiento sus interacciones en los bordes pueden causar terremotos y volcanes en el perú se encuentran las zonas más sísmicas en la región está lima y callao en la costa norte está turquía y piura y en la sierra está el equipo de pero se preguntarán por qué son las más propensas estas regiones son propensas actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas y fallas geológicas en la región andina y la costera del perú si no creo programa hemos hecho la visita a la compañía de bomberos de magdalena que nos han venido múltiples entrevistas continuemos hola qué tal el día de hoy nos encontramos en la compañía de bomberos mantalena 36 acompáñanos en este recorrido qué tal mi nombre es maricela guasuguayo y en esta oportunidad nos encontramos con los dos bomberos hola soy el comandante yuliana garcía soy el comandante oswaldo burgos y bueno en este momento nos van a comentar cuál es su experiencia en el terremoto de 2007 en la ciudad de piscina bueno a mí me correspondió hacerme cargo de la logística de las operaciones en primer lugar pues nosotros llegamos a un lugar totalmente colapsado todas las fuerzas de respuesta estaban bajo los hombros es decir la policía que no había comisaría los policías tenían a sus familiares bajo los hombros el hospital colapsó al derrumbarse y los médicos tuvieron que ir a ver a sus familiares que también estaban bajo los hombros y así mismo la propia compañía de bomberos de pisco que sufrió el total derrumbe y los mismos bomberos también eran parte de los damnificados por lo cual se consideró pues una catástrofe bueno fue una experiencia un poco traumática yo ya tenía experiencias trabajando en lo que respuesta en desastres pero fue otro sentido el ver a las personas conforme llamamos llegando a las unidades tanto a chincha como a pisco ver que parecía un éxodo porque toda la gente estaba empolvada y caminaban a sí mismo thriller este y fue bastante impresionante en mi trabajo ahí fue prácticamente en el puesto comando teniendo en consideración el registro de todo el personal que llegaba de bomberos y los equipos de respuestas tanto nacionales como internacionales verles dónde iba a ser la ubicación verles lo que era la alimentación y también los vuelos que salían regresando personal y los vuelos que traían personal también trabajé con el equipo usar en la parte de respuesta sacando a los a los damnificados o mejor dicho a los a los heridos que estaban en la iglesia central y otra parte impresionante fue de que como faltaban ya las bolsas para poner los cadáveres tuvimos que apilar prácticamente a todos los muertos para que sus sus familiares los reconocieran en la plaza de armas entonces fue una situación bastante impactante por un lado ver la desolación todo derrumbado pisco derrumbado y por otro lado observar los cadáveres que están ahí la gente llorando entonces faltaban manos realmente y organizar todos los equipos de respuesta y toda la gente que quería colaborar pero que en vez de colaborar como que nos estorbaba por así decirlo fue bastante difícil recién pudimos controlar a todo el personal y trabajar como debe ser todos los equipos de respuesta tanto nacionales como internacionales como a los dos días más o menos así debió ser muy impactante y bueno muchas gracias por las experiencias no va a servir de mucho según tu propia experiencia como fue vivir el terremoto de pisco en el año 2007 fue de 7 puntos tanto soltero nada fuera fuerte empezó lento y después era fuerte yo estaba en la calle en el segundo piso en el cuarto y empezó a moverse pero fuerte qué evento consideras que te marcó después de presenciar este desastre qué evento consideras que te marcó después de presenciar este desastre qué evento por ejemplo sería ya tener por ejemplo un poco de temor cuando se mueve otra vez la tierra qué medidas tomaste con tu familia ante este desastre y has hecho o has tomado alguna medida de prevención si esto llega a volver a ocurrir claro ya saben ustedes saben que la mejor prevención es que quedarnos en los mudos de la casa porque esa es la mejor prevención buen día gabrielinas el día de hoy nos encontramos con comandante oswaldo burgos hoy burgo quien le preguntaremos cómo prevenir un sismo primera pregunta comandante usted como bombero cuál es la principal función que tiene que realizar cuando ocurra un sismo en principio la prioridad que tenemos los bomberos en una situación en este caso de sismos es salvaguardar la vida de las personas es decir realizar los rescates de las personas atrapadas y intervenir con los primeros auxilios hasta llevarlos a los centros médicos correspondientes nosotros como población cuáles son los protocolos que debemos seguir ante la presencia de un sismo y qué puntos son considerados como zona segura en primer lugar nosotros es decir toda la ciudadanía en general debe de considerar de que estamos en una zona altamente sísmica de tal manera de que tenemos que estar preparados para esto hay que tener en cuenta que ante una situación de un sismo mayor de 7 grados hay la posibilidad de que se encuentren muchas personas heridas o atrapadas y hay que tener en cuenta pues de que los hospitales no se van a dar abastos como experiencia yo les puedo mencionar de que cada fin de semana tenemos aproximadamente entre 5 o 6 heridos que llevamos a los hospitales por accidente de tránsito pero nos encontramos que no nos reciben más pacientes porque no hay camillas no hay más médicos de tal manera de que se estima que van a haber cientos de heridos en un mismo momento y no va a haber la capacidad de respuesta suficiente para lo cual es importante de que desde niños aprendan los primeros auxilios y cómo tener la casa preparada para poder evacuar sobre todo después del movimiento sismo es realmente interesante y qué medidas o recomendaciones se deben aplicar durante un sismo al contar con familiares con condiciones más vulnerables eso debemos tener en cuenta en todas las familias donde hay bebés y hay personas adultos mayores o con la capacidad limitada físicamente para lo cual ya debemos tener la casa debidamente los pasadizos libres y que toda la familia sepa el punto de encuentro en caso de sismos no es recomendable hacer la evacuación durante el movimiento sísmico ya que esto podría causar pérdida de equilibrio de la persona al caer, al caminar con el quiso movimiento más aún si se trata de pisos elevados es decir, de un edificio la escalera está en movimiento y podemos dar pasos centrales Muy buenas tardes, mi nombre es Casey Milagro López Sánchez y el día de hoy nos encontramos en las instalaciones de San Sico junto al ingeniero Omar Portugués Muy buenas tardes ingeniero, muchas gracias por su participación el día de hoy Gracias Casey por la invitación Para empezar, ¿podría explicarnos en qué se basa el sistema de aislamiento sísmico y qué tan efectivo es? Sí, bueno, el sistema de aislamiento sísmico es una tecnología diseñada para proteger las estructuras de edificaciones durante un terremoto reduciendo las fuerzas sísmicas que existen entre el suelo y la misma edificación ¿Cómo se produce hirio? ¿Cómo funcionan los aisladores? Te voy a mostrar un video de cómo funciona el aislador Como puedes ver, se instalan los aisladores entre la cimentación y la estructura misma lo cual reduce las vibraciones en el mismo edificio Estos aisladores pueden reducir hasta un 90% de las fuerzas sísmicas por lo cual están diseñados para unas edificaciones de gran envergadura Ok, para continuar, ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas que se están implementando en la construcción para la mejoría de la seguridad sísmica? Bueno, como ya lo hemos mencionado anteriormente uno de los sistemas es el aislamiento sísmico también contamos con el diseño de amortiguadores sísmicos el uso de concreto de alta resistencia los materiales inteligentes que ya están llegando al Perú y bueno, también se usa el modelado y software aplicados a la construcción En el Perú tenemos laboratorios que hacen simulación sísmica como la Universidad Pontificia Católica del Perú donde se pueden ensayar estos tipos de simulaciones con construcciones reales Para finalizar, en términos de infraestructura ¿Lima como ciudad está preparada para afrontar un sismo de gran magnitud? Bueno, es un tema complejo en realidad ya que no solamente Lima, sino también el Perú ha avanzado significativamente en términos de preparación y mitigación en riesgo sísmico de infraestructura Sin embargo, sigue siendo un desafío continuo debido a la alta actividad sísmica que existe en el país ya que por las diferentes o variedades de condiciones geológicas sabemos que tenemos en interacción la placa de Nazca y también los climas que se presentan en diferentes regiones Asimismo, se han tomado diversas medidas para poder prepararnos ante un sismo de gran magnitud Estas medidas van de la mano de la realización de simulacros para que la población practique o vea realmente cómo vamos a actuar ante un sismo También los planes de emergencia y contingencia que han sido elaborados por nuestras autoridades para saber cuáles son nuestras rutas de evacuación o nuestras zonas de riesgo Asimismo, mediante sensibilización, capacitación mediante charlas que se le da a la población y por último, también contamos con normas de construcción que es nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones que son normativas mínimas que se establecen para poder construir una edificación nueva Muchas gracias, señor presidente y esperamos un nuevo reglamento Sigamos con el video Gracias Hola queridas baililinas El día de hoy nos encontramos en la compañía de bomberos con un mini bomberito Hola, ¿cómo te llamas? Leito Bueno, el día de hoy te realizaremos unas tres preguntas para saber tu conocimiento sobre la prevención de los sismos Pero primero comencemos con la pregunta ¿Qué es lo que más te gusta del curso de los bomberitos? Las ligas, las ligas esas para hacer Ligas para rescatar lo que está adicabriéndose Las ligas Ya ¿Sabes cómo se siente un sismo? El sismo es como El piso tiembla El piso se siente La casa se mueve Es como se movía todo Y como que se Y también caen rocas ¿Cómo te sientes cuando ocurre un sismo? ¿Triste? ¿Feliz? ¿Angustiado? ¿Enojado? Me siento triste Como que voy a matar a hablar de mis familiares Con mi papá, mi mamá, mis hermanos Mis mascotas Y otros más familiares O hasta mis amigos Ya Bueno Muchas gracias Leighton Por esta gran entrevista Continuamos con la entrevista A la comandante Juliana Bueno ¿Cómo ha cambiado su perspectiva Sobre la vida y su realidad Después de haber vivido el terremoto de 2007? A ver Trabajando en lo que es emergencia Y desastres En lo que es la respuesta Propiamente dicho Yo colaboro con el gobierno americano Con el gobierno americano Con USAID Entonces ya tengo cerca de 20 años en este trabajo Y lo que me ha cambiado la vida Y lo que me ha cambiado la vida es mejorar Empaparme más en lo que es la gestión de riesgo de desastres Compartirlo con mis demás compañeros Porque la cultura de gestión de riesgos en Perú es muy baja La gente no se preocupa Solamente reactiva Reacciona frente a los sismos Y lo primero que hacen es pedir al altísimo que los proteja Pero no hacen nada por prevenir No preparan a su familia Porque toda persona Toda familia debe tener su plan de respuesta O sea Si estás en el colegio ¿Qué haces? Si estás en la casa Si estás en el mercado En la universidad En tu trabajo ¿Cómo haces para comunicarte con tu familia? Para que puedan saber que estás bien Existe un número Que lo ha puesto a defensa civil A disposición de todo a nivel nacional Es el 119 En la opción 1 Tú tienes para dejar mensaje Y decir Hola soy fulano de tal Y me encuentro bien Y en la opción 2 Con estos mismos números Tú tienes la opción de escuchar Quienes de tus familias Se han reportado que están bien o no Pero para eso Tienes que ponerte de acuerdo Con toda tu familia Para que sepas A qué número fijo Porque el fijo Es el último que se cae Lo primero que se cae Son los celulares Aunque ya últimamente No usamos los fijos Entonces ¿A qué número fijo Van a llamar toda tu familia Para que puedan enterarse Si están bien O dejar mensaje Si están bien Es muy cierto Lo que todo usted dice La verdad es que en Perú Siento que a veces Me falta un poquito más De estar protegidos Un poquito Un poquito de Como usted mismo lo dijo Concientizar Este tipo de Frens de emergencia Y creo que sus recomendaciones Son muy pequeñas Bueno Pues siento que la siguiente pregunta ¿Qué sueños o metas personales Decido perseguir Con más determinación Después de esta experiencia? Prepararme más Emiscuirme más En lo que es la gestión de riesgo Ahora mi respuesta Ya no solamente es a nivel de Perú Sino a nivel regional Con lo que en Latinoamérica Y el hecho de estudiar más De ver más la fenomenología Los tipos de respuesta que hay Y pertenecer a un equipo de respuesta Ya me ha aperturado un poco más Los ojos Y me tengo que seguir preparando Porque si tú no te preparas Definitivamente Y no practicas No vas a poder responder Y dar la seguridad Que las demás personas Requieren de nosotros Los equipos de respuesta Muchas gracias Ok De esta manera finalizamos El programa del día de hoy Agradecemos a todos Los que hemos entrevistado Y los que han tenido La oportunidad de participar En este video No olvidar que No es por uno Es Por nosotras Por ellos Y por todos ¡Ajertarse!